Está la cabeza, centro, pecho, mirá qué categoría. La de Mauricio Rosales para dársela a Fabio Álvarez. Y Álvarez que viene para Leandro González. Leandro González cambia de frente, está el primero, está el primero, está el primero. De Méndez, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! De Atlético apareció José Méndez, vacío para definir como definen los que estaban convencidos. Y a los seis minutos, José Méndez dice que Atlético le gana 1 a 0 a Sarmiento. Impecable, la contra de Atlético Tucumán en el primer adelantamiento conjunto de Sarmiento. Encuentra el hueco, Bárbara, la pelota para José Méndez, picando al vacío por la derecha, controlando bien y después definiendo con pierna derecha, cruzado y junto al palo. Algo mordida la definición del Mendocino, pero golpea inmediatamente Atlético Tucumán. Le gana 1 a 0 a Sarmiento.